Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. En el vídeo de hoy tengo unas cuantas noticias bastante interesantes que comentaros acerca del mundo del jailbreak. Y vamos a comenzar hablando de que Apple ha liberado una nueva versión de iOS 15. Concretamente ha liberado iOS 15.1.1 y en este vídeo te voy a recomendar si debes actualizar o no. Y vamos a ver qué cambios de seguridad se han incluido en esta nueva versión de iOS. Además, por otra parte, un desarrollador ha conseguido demostrar que existe una vulnerabilidad importante en iOS 15 que podría ser utilizada potencialmente para la realización de un jailbreak en el futuro. Y además, por otra parte, vamos a hablar sobre la encarnizada lucha que está teniendo Apple con Allstore porque Apple está diciendo que los que utilizan este tipo de herramientas como Allstore son cibercriminales o cosas parecidas. Así que vamos a verlo porque nos afecta directamente a todos los usuarios del jailbreak. Así que vamos con la intro y comenzamos con el vídeo. Bien, pues vamos a comenzar y vamos a empezar hablando sobre Apple porque Apple ha liberado una nueva versión de iOS, concretamente iOS 15.1.1 y muchos de vosotros os estaréis preguntando que si es recomendable o no actualizar a esta versión de iOS. Bien, pues a esta versión de iOS solo os recomiendo que actualicéis aquellos que ya os encontréis en iOS 15.1.1 ¿Por qué? Veréis, esta nueva versión 15.1.1 únicamente añade una corrección para los iPhone 12 y los iPhone 13 que permite arreglar unos problemas que había con las llamadas telefónicas. Así que si tú tienes un iPhone 12 o un iPhone 13 y te encuentras en 15.1, sí que te recomiendo actualizar a 15.1.1 debido a que esta nueva versión no corrige absolutamente ningún fallo de seguridad, ¿vale? O sea, todo el contenido de seguridad de iOS 15.1 es el mismo que el de 15.1.1 Así que si en el futuro sale una vulnerabilidad compatible con 15.1, también va a ser compatible con 15.1.1 No obstante, si tú te encuentras en iOS 15, pero te encuentras entre iOS 15.0 y iOS 15.0.2 no te recomiendo para nada que actualices a 15.1 o a 15.1.1 ya que en 15.1 sí que se solucionaban algunos fallos de seguridad, algunas vulnerabilidades que estaban presentes en versiones inferiores de iOS 15. Por lo cual, si te mantienes en una versión inferior de iOS 15, tendrás más probabilidades de tener jailbreak mucho antes, ¿vale? Así que esta actualización de 15.1.1 solo es recomendable para aquellas personas que ya se encuentren en 15.1, no para las que se encuentren en versiones inferiores, ¿vale? Esto es muy importante. Bien, pues vamos a continuar porque ya os comenté en un vídeo anterior que había un desarrollador que había demostrado que efectivamente ya existe una vulnerabilidad de kernel en iOS 15.1. Concretamente, este desarrollador se llama RealBrightUp y ya os mostré en este vídeo que estáis viendo ahora mismo en pantalla que este desarrollador había demostrado que existía esta vulnerabilidad. Bien, pues ahora otro desarrollador que ya es bastante famoso aquí en el canal porque ya os he hablado mucho de ellos y tiene un nombre bastante impronunciable que es este, como siempre digo, ¿vale? Bueno, pues este desarrollador ha vuelto a demostrar que existe otra vulnerabilidad en iOS 15 que permitiría la realización de un jailbreak en el futuro. De hecho, este desarrollador ya se caracteriza por haber encontrado vulnerabilidades en versiones de iOS anteriores, las cuales sí que de verdad servían para realizar jailbreaks, ¿ok? Pero este desarrollador lo malo es que ha comentado que no tiene fecha de liberación para esta vulnerabilidad, es decir, que él no tiene previsto liberarla o lanzarla, hacerla pública para que los desarrolladores como Poundary One o Coolstar puedan implementarlas en sus herramientas de jailbreak, ¿ok? Así que por el momento lo único que nos aporta esta información es que efectivamente en iOS 15 existe esta vulnerabilidad y se podría utilizar si simplemente no se ha liberado. Además, por otra parte, este desarrollador no ha dejado claro al 100% a qué versiones de iOS 15 afecta esta vulnerabilidad que él ha encontrado, pero por la situación en la que él ha encontrado actualmente yo diría que afecta a todas las versiones de iOS 15 que actualmente han salido y están disponibles para su descarga. Así que bueno, es una muy buena noticia. Por otra parte vamos a pasar a hablar ahora sobre Apple y sobre Allstore, ¿ok? Porque el CEO de Apple, Tim Cook, ha dicho que bueno, que no va a permitir nunca que ningún usuario de iOS, de un iPhone, de un iPad, de un iPod Touch, ¿vale? Puedan hacer sideloading de aplicaciones de forma completamente legítima. Es decir, literalmente Tim Cook ha dicho que el que quiera instalar aplicaciones procedentes de otra tienda que no sea la App Store, se pase a Android. Es decir, invita a los usuarios a que abandonen iOS y se pasen a Android porque él dice que en Apple tienen la máxima de que la seguridad es lo más importante. Así que si tú eres un usuario y quieres utilizar Allstore para instalar otras aplicaciones, efectivamente Tim Cook te dice que no te va a dar jamás soporte y que te vayas a Android. Lo hice así tan claro, así que la verdad es que esto es bastante malo porque Apple literalmente le está tirando una puya a Allstore. Ya que es gracioso que Riley, el desarrollador de Allstore, puso un tuit en el que decía literalmente lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Dice que cuando él empezó a desarrollar Allstore, bueno pues nadie en la escena tecnológica utilizaba el término sideloading, que es el término que hace referencia a cuando tú instalas una aplicación localmente en tu dispositivo sin descargarla desde una App Store de terceros o por ejemplo la App Store, ¿vale? Bueno pues desde que él empezó a desarrollar Allstore, este término prácticamente no existía y ahora dice que prácticamente a diario los ejecutivos de Apple están utilizando el término sideloading en sus ruedas de prensa, etc. Es decir que Apple sí que de verdad tiene el ojo puesto en Allstore, sí que de verdad saben lo que Riley está haciendo con Allstore y le tienen los puntos puestos así que bueno, Tim Cook está bastante en contra de Allstore, lo que pasa que es que Allstore está construido de una forma que Apple no puede capar, así que Allstore va a seguir funcionando tal y como lo conocemos hoy y no hay forma, por lo menos a día de hoy, de que Apple pueda capar las funcionalidades que nos aporta Allstore. Así que bueno, esto es muy buena noticia porque sabemos que no lo van a poder capar, pero por otra parte sabemos que Allstore ya está en el punto de mira de Apple y que a Tim Cook no le hace gracia que esta aplicación exista. Además por otra parte, hablando ya de Allstore, vamos a comentar cosas nuevas y es que Allstore ya es compatible con las últimas versiones de iOS 15, ya incluso con iOS 15.2 Beta ya podéis utilizar Allstore y bueno, esto es como un indicativo de que Allstore siempre va a estar disponible y es completamente funcional a día de hoy, es que salen versiones de iOS 15 nuevas y Allstore siempre es compatible con las nuevas versiones de iOS, no es como en el jailbreak que tenemos que esperar a que salgan compatibles, no. Allstore está construido de tal manera que en el momento en que sale una nueva versión de iOS, automáticamente Allstore ya es compatible con esta nueva versión de iOS. Así que ya podéis utilizar Allstore en iOS 15.1 e incluso en iOS 15.2 Beta. Por otra parte, algo que tengo que comentar para todos aquellos usuarios que seáis de Allstore y además tengáis el jailbreak y es que el tweak Alt Demon ya ha cambiado de repo. Yo hice este vídeo que estáis viendo ahora mismo en pantalla en el cual os comentaba que instalando Alt Demon y automatizando un proceso mediante Siri Shortcuts ibais a ser capaces de tener Allstore de forma antetered, es decir, que las aplicaciones se iban a refrescar de forma infinita en vuestro dispositivo iOS sin que vosotros os tuvierais que preocupar de que las aplicaciones caducasen. Ese vídeo es muy bueno y os lo recomiendo sin duda. Sin embargo, en ese vídeo yo decía que la repo del tweak Alt Demon era Dynastic. Bien, efectivamente era así, pero a día de hoy ha cambiado y ha migrado el tweak desde la repo de Dynastic a la repo de Chariz. Así que si actualmente queréis hacer esto que os comentaba en el vídeo que hice anteriormente, ya sabéis que la repo que tenéis que instalar es la de Chariz y no la de Dynastic porque el tweak Alt Demon ha cambiado. Por lo demás, el proceso sigue exactamente igual y lo sigo recomendando. Así que es muy importante que veáis ese vídeo porque seguramente os va a facilitar muchísimo a la vida. Y bueno, pues hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si es así podéis dejar un gran like y os podéis suscribir al canal para estar siempre al día de todo lo que ocurre en el mundo del jailbreak. Si tienes alguna duda puedes preguntármela en los comentarios de este vídeo o me puedes seguir en mis redes sociales que te las dejo por aquí. Y bueno, pues ya sabéis que por mi parte nada más. Yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo.